Y nosotros hemos buscado y por eso te agradezco mucho la pregunta porque sí nos interesa mucho podernos acercar a estas víctimas que no tengan miedo, entendemos que hay una natural desconfianza porque fueron víctimas de violencia por parte del Estado y entonces hay una natural desconfianza hacia el Estado. Pero bueno, para nosotros es muy importante podernos acercar a ellas. El municipio de León ha manifestado toda la disposición para hacer un proyecto verdaderamente reparador, pero sí necesitamos tener la aprobación por lo menos y el acuerdo de la mayoría de las víctimas porque es que si nomás agarramos un pequeño grupo de cinco y luego no estaríamos cumpliendo con las demás. Entonces sí es bien importante animar a que quienes fueron víctimas de estos hechos, sí se acerquen a la Comisión Estatal de Atención Internacional de las Víctimas y con mucho gusto las incorporamos en un proyecto que creemos que puede ser verdaderamente, digamos, reparador y efectivo. A los años de este suceso todavía no hay ningún proceso judicializado, ni una carpeta. Sí hay. ¿Qué pasa? Sí hay, sí hay, pero no han concluido y sí sería muy importante que hubiera las sanciones adecuadas para las personas que, como es evidente, violaron los derechos humanos porque existe una determinación ya oficial de la Procuraduría de Derechos Humanos en ese sentido y por tanto sí es importante que se concluyan las investigaciones. Gracias. 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 Gracias.